Y ahora compartimos una nota con nuestros amigos de la casa de las ópticas. Nos fuimos a la sucursal, recuerde que tienen dos sucursales en Mar del Plata, Casinto Peralta Ramos, la continuación de Independencia, Esquina Elcano. Estuvimos con Jorge porque siempre tienen novedades y en este caso ópticas de Outlet y Scrap. Veamos de qué se trata. La verdad que estamos con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Arrancamos una semana, bueno, después de las elecciones, seguimos trabajando de la misma manera. No tenemos problema de entrega, no tenemos problema de precio, así que estamos muy contentos y seguimos para adelante. Me parece fantástico. Independientemente de eso, yo quiero que la gente sepa que en la casa de las ópticas, más allá de conseguir la óptica que necesita, tiene siempre alguna oferta. Ustedes tienen ópticas de Outlet y tienen algo que vos me denominaste Scrap. ¿Qué es? Bueno, el Scrap nosotros le llamamos a todo lo que son las ópticas nuevas, con algún problemita, alguna patita, algún detalle, que lo vendemos al costo. Eso la verdad que está funcionando muy bien, estamos casi completos de todo tipo de ópticas, de todas las marcas. Y también de faros traseros de Outlet, que estamos sacando una oferta ya hace 15 días aproximadamente, que lo vendemos al 50% del valor real en un faro. Lo cual seguramente algún detallecito, alguna cosita tiene, pero bueno, que pregunte. Y bueno, seguramente lo vamos a tener al 50% del precio, increíble. Pero en la gran mayoría, porque hemos estado viendo eso de que hablas, son detalles estéticos que prácticamente ni se notan. A veces son unas patitas internas que vos decís, pero esto no le hace nada al funcionamiento. No, no, por supuesto que nosotros también, mira, inclusive te podríamos no decir nada y que te lo lleve y no te das cuenta del desperfecto que tiene, pero bueno, nosotros somos una gente honesta y lo decimos y lo contamos. Le digo, mirá, esto tiene acá, tiene allá. A veces se le cae a algún obrero, a veces se le cae a alguna persona y se rompe una potita, o el transporte mismo lo raya, o alguna cosa así que nosotros, entonces, ahí le bajamos el 50%. 50% real del precio. Estamos hablando de mucha plata igual, es decir, un 50% es la mitad. Hablamos del 50% de los faros traseros, no podemos hacer todavía esto con las ópticas, bueno, por una cuestión de valores, pero sí lo vendemos al costo cuando tienen alguna dificultad. Perfecto, bárbara. Bueno, vos tenés todo lo que es faros traseros para todo tipo de modelos de auto y también tienen mucho para camioneta, camión, veo que muchas empresas van acá a comprar. Sí, estamos incorporando mucho lo que es camión, utilitarios, bueno, también en faros traseros universales para camiones, carros, todo lo que es para homologar una casilla rodante. Estamos ampliando siempre el mercado de luces, inclusive de interior, tenemos amplio stock de ese tipo de cosas. ¿La tendencia hoy sigue siendo el LED? Bueno, la tendencia del LED, por supuesto que van mejorando las calidades, hay de todo tipo, hay muy económicos y también hay equipos que tienen, qué sé yo, dos años de garantía, bueno, es... Bien, yo creo que hoy mejoró la calidad y creo que el precio, de lo que era el precio del LED antes, que bajó. Sí, están bajando algunos equipos del LED, muchos se están manteniendo, bueno, están ahora viendo a ver cómo es esta situación que vamos a entrar en la nueva etapa, digamos, pero por ahora la verdad que estamos manteniendo todo el precio de hace aproximadamente un mes que nosotros no tocamos los precios de los equipos del LED. Lo cual es mucho decir ahí en la Argentina. Y por último, ya para dejarte que sigas atendiendo, porque hay mucha gente que va ingresando, ustedes tienen también lo que es el taller acá. Nosotros tenemos el taller acá en la misma cuadra, tenemos un taller de instalación. Recomendamos siempre que los equipos del LED o todo tipo de faro, lo que sea, lo hagamos nosotros. El equipo del LED es muy importante hacer una regulación, nosotros tenemos una máquina que regulamos las luces para no dañar a la persona que viene en contramano, digamos que viene en contra tuyo. ¿Sirve para la BTV? Sí, sirve perfectamente para la BTV y bueno, pasás tranquilamente. Y eso hace que te quede muy buena de luz a vos y no moleste a la persona que viene en la mano contraria. Eso es muy importante. Bien, bueno, para que lo tengan en cuenta. Jacinto Peralterramos-Elcano, acá estamos ahora, están en la sucursal de Colón también. Sí, Colón 3552, estamos trabajando también en el horario de 8 y media a 18 horas todos los días de semana y los sábados estamos hasta las 13 horas. Jorge, gracias por tu tiempo. Y por supuesto también todas las redes sociales que nos pueden buscar ahí, como la Casa de las Ópticas, así que no hay problema. Muchas gracias. Gracias. La Casa de las Ópticas, Avenida Peralta Ramos y Elcano, teléfono 4817598. ¡Gracias!